Pastor, ¿existe el purgatorio? Interesante pregunta la que nos hacen esta semana. Es una pregunta sin duda hecha por alguien que apenas empieza en el camino del Señor. Por ejemplo, nos preguntan, Pastor, ¿existe el purgatorio? Esa enseñanza no es precisamente de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica. Esa enseñanza del purgatorio viene de la iglesia católica. Ellos argumentan el purgatorio y lo basan en lo siguiente. La enseñanza católica enseña, el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios. Pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Ellos creen que Dios perdona los pecados, pero las consecuencias de los pecados, ellos tienen que purgarlas. Y es una enseñanza un poco extraña. Ahora, según las creencias también católicas, las personas vivas pueden sacar a las personas del purgatorio haciendo las siguientes indulgencias. Orar media hora antes del Santísimo, según la tradición católica. Leer media hora la Biblia, rezar el rosario en comunidad, rezar el viacrucis. Pero, ¿es bíblico el purgatorio? La respuesta es no, la Biblia no habla de un purgatorio. Es decir, la Biblia dice que con un sacrificio hizo perfectos Cristo para siempre a los santificados. La Biblia dice que ya no hay más ofrenda por el pecado, porque la sangre de Cristo fue suficiente para pagar el precio del pecado. Por ejemplo, el Salmo 9.17 nos enseña lo siguiente. La Biblia no habla de un purgatorio, pero sí habla de un infierno. Salmo 9.17 dice que los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Jesús reafirmó la enseñanza del infierno en Mateo 10.28 y dice, Ahora, así como algunos creen que del purgatorio se puede salir y llegar al cielo, del infierno se puede salir. No, la Biblia habla de una condenación eterna. Lucas capítulo 16, versos 24 y 26, nos habla acerca de algo que narró Jesús, de un rico y de un pobre llamado Lázaro. Escuche esto, cuando los dos mueren, cada uno va al lugar que le corresponde de acuerdo a la manera de vida. Entonces él, dando voces, dijo, Además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros. Que los que quisieran pasar de aquí para vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es imposible, según la Biblia, que una persona que ha llegado por circunstancias de un mal comportamiento, de no seguir las leyes de Dios, ha llegado al infierno, pueda salir de él. Ahora, la gente piensa que Dios es malo porque Dios creó el infierno. Originalmente la Biblia dice que el infierno no fue creado para las personas, pero yo quiero decirle algo, Dios es tan bueno que Él no manda a nadie al infierno. La Biblia dice que Dios tiene reglas, que Dios tiene principios, que Dios tiene mandamientos. Y la Biblia dice que hagamos lo correcto para recibir la vida eterna. Y si hacemos lo incorrecto, recibiremos el castigo, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros no hicimos lo correcto. Es más, Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. Y dice Dios, yo te aconsejo que tomes la vida. Entonces, las personas dicen, Dios es malo porque manda a la gente al infierno. No, la gente va al infierno por decisión propia. ¿Por qué? Por no seguir las reglas o los estatutos de Dios. Miren lo que Dios dice y aconseja en Mateo 18, 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera en ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te desentrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Literalmente Dios dice que no nos cortemos la mano. Lo que Él dice es, todo aquello que te aleja de los principios de Dios, sácalo de tu vida. Sácalo de tu corazón, de tu mente, para que puedas agradar a Dios en todas las cosas. Quiero terminar diciendo lo que dice Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me ha enviado tiene vida eterna. Y no verá condenación, mas pasó de muerte a vida. La única manera de librarnos del infierno es que Cristo habite nuestro corazón y vivir una vida de acuerdo a la vida que Dios quiere para nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos.